Bueno, estamos en nuestra serie de sermones, Hechos, un movimiento, el movimiento de la iglesia. ¿Cuántos están alegres de estar aquí en esta tarde? Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. ¿Sabes? Vamos a orar para que Dios disipe cualquier distracción, cualquier cosa que haya en nuestra mente, en nuestro corazón. Y vamos a pedir que sea su Espíritu Santo tocándonos en esta tarde, ¿ok? Señor, te damos gracias porque tú estás aquí. Te damos gracias por tu Espíritu Santo. Te damos gracias por tu palabra revelada. Gracias, Señor, porque sabemos que tú hablas a tu iglesia y el día de hoy tienes un mensaje para nosotros. Pedimos, oh Dios, que sea tu Espíritu Santo el que llegue a nuestra mente, a nuestro corazón y que nuestro accionar, nuestro vivir, sea diferente al salir de aquí. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Voy a comenzar con esto. No sé si tú has planeado algo y no ha salido como tú lo has planeado. Creo que todos podemos decir sí, una mena a eso, ¿no? Planeamos muchas cosas en nuestra vida. Planeamos un proyecto de vida. Planeamos el lugar donde vamos a vivir. Algunos planearon casarse con uno y terminaron casándose con otro, ¿no? Unos planearon estudiar algo y estudiaron otra cosa. Otros planearon un trabajo y les resultó otro trabajo. ¿Cuál es la respuesta? ¿Es la respuesta no planear? No, definitivamente no. Pero alguien dijo, el planeamiento no lo es todo, pero el planear lo es todo. Es decir, tenemos que tener una reflexión en el proceso de planear y dejar que Dios obre en nuestras vidas. Porque a veces los pensamientos de Dios son más grandes que nuestros pensamientos y sus caminos más que nuestros caminos. ¿Cuántos creen eso? El día de hoy recordemos que los discípulos después de la ascensión de Cristo, Cristo muere, resucita, está con ellos. ¿Se acuerda que está 40 días con ellos? Les está hablando, come con ellos. Ellos dicen, bueno, ya Jesús resucitó, está con nosotros. El Mesías va a establecer su reino y a nosotros nos va a tocar alguna parte. Esto está chévere, como decimos en Colombia. Vamos a hacer algo bien padre, como dicen los mexicanos, va a estar muy bueno todo esto. Sin embargo, los cambios vienen súbitamente porque el Señor les dice, no, voy a ascender. Y cuando yo ascienda, voy a mandar al Espíritu Santo para que poseen su corazón. Y el Espíritu Santo les va a ayudar para que hagan lo que ustedes no pueden hacer. Y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos se quedan como, ¿qué es esto? El Espíritu Santo llega, les dice que vayan a Jerusalén, que esperen. Y ellos dicen, vamos a esperar un poco más, ya hemos esperado. El Espíritu Santo les dice que esperen ahí. El Espíritu Santo llega a sus corazones y entonces ellos comienzan a hacer la labor que Dios les llama a hacer de ser testigos en toda área donde ellos vayan. El Espíritu Santo está ahí y el plan de Dios para ellos es que ellos pregonen, que ellos compartan el mensaje del Evangelio. Hoy en día vamos a ver un relato en Hechos capítulo 3. Si usted trae su Biblia, le voy a pedir que busquen su Biblia, Hechos capítulo 3. Vamos a ver en un relato cómo dos de los apóstoles usan un encuentro casual de su vida diaria. Ellos están viviendo, ellos están haciendo comunión con Dios, comunión con otros y en ese encuentro casual llevan a cabo el plan de Dios. Vamos a ver de acuerdo con este relato cómo podemos compartir de una manera práctica y vivencial lo que Dios nos ha dado y ser parte del plan de Dios. ¿Cuántos quieren ser parte del plan de Dios? Ok, bueno, lo primero que tenemos que hacer de acuerdo a este relato es viendo las necesidades. Tenemos que mirar las necesidades de otras personas. Versículo 1 al 5 de este relato en Hechos capítulo 3 dice lo siguiente. Ahí está en la pantalla. Dice, Y entonces le dijeron lo siguiente, Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, Míranos, el hombre lisiado los miró ansiosamente esperando recibir un poco de dinero. Pedro y Juan fueron a participar de un servicio, como usted vino hoy a las doce y media, recordemos que ahora es a las doce y media. Ahora, ellos fueron al servicio de adoración, ¿no? Pero, imagínese, usted viene a la iglesia y ve en la puerta y en la puerta se encuentra con un contraste. La puerta era llamada del pórtico de Salomón, se llamaba la hermosa, era hermosa la puerta, ¿verdad? Estaba totalmente decorada y en esa puerta estaba un lisiado de nacimiento. Estaba tirado en el piso y ese lisiado de nacimiento estaba pidiendo dinero. Ese lisiado esperaba todos los días para que una persona o dos personas lo pusiesen ahí durante el día y al terminar el día lo recogiesen de ahí porque no podía caminar. Ahora, yo quiero que usted vea algo. En nuestros días tenemos lisiados, no solamente físicos, sino emocionales y espirituales. Hay un lisiado emocional que tiene una ruptura en su corazón, una raíz de amargura, un abuso de la infancia, un paradigma de la infancia, algo que le pasó en el pasado y entonces es un lisiado emocional. Hay lisiados espirituales, los lisiados que no han nacido de nuevo, los que no tienen el espíritu de Dios. Hay lisiados físicos que tienen una enfermedad física y que están padeciendo mucho dolor, que están padeciendo sufrimiento. Vivimos en una esfera, en una comunidad, en un mundo lleno de necesidades. Entonces, estos dos discípulos van al templo a orar, van a buscar de Dios. Y allí, entonces, se dan cuenta que está este lisiado, este cojo de nacimiento. Se nos dice la historia que tiene alrededor de 40 años. Estaba muy joven, ¿no? 40 años, ¿no? 40 años sin poder caminar. Se imagina, la mitad de la vida sin poder caminar estaba afuera del templo. En nuestros días tenemos personas que están llenas de alguna condición emocional, espiritual o física. Y hoy, la historia es para todos nosotros. Diga conmigo, ¿es para mí? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero es detenernos. Hay que detenerse. Detente a mirar las necesidades que hay alrededor tuyo. Muchas veces las necesidades están allí, pero nosotros no nos detenemos para mirar las necesidades. Nosotros no, ni siquiera. La vida está llena de ocupaciones. Pasamos de una actividad a otra actividad, de una situación a otra situación, de un evento a otro evento. Y entonces, nos es complicado en nuestro mundo, en el siglo XXI, detenernos y ver las necesidades de otras personas. Hay un mundo alrededor que tiene muchas necesidades. Hay personas que tienen necesidades y nosotros mismos tenemos necesidades. Y lo primero es detenernos, tomar un tiempo para contemplar lo que Dios está haciendo. Él está haciendo una gran obra alrededor nuestro. Hay un salmo que me fascina mucho, salmo 46, versículo 10. Cuando yo me siento un poco ansioso, deseoso, reflectivo de lo que Dios está haciendo, leo este salmo que dice lo siguiente. Está ahí en la pantalla. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Estad quietos. Muchas veces tenemos que detenernos. Estamos como, a veces, como el ratoncito, ¿no? O como el bunny, ¿no? De ahí de Energize. ¿Lo ha visto? La propaganda, ¿no? Y está ahí. Y se nos acaba la energía. ¿Por qué? Porque tenemos que detenernos y mirar lo que Dios está haciendo. Detengámonos a mirar, a evaluar lo que Dios está haciendo alrededor nuestro. Segundo, vamos a mirar. No solo basta con detenernos, sino que debemos mirar. Debemos pedirle al Señor que abra nuestros ojos espirituales para realmente ver su obra en la vida de los demás. Pedro y Juan lo miraron fijamente. Y Pedro le dijo, míranos. Ahora, yo quiero que usted vaya al relato conmigo. Este hombre es lisiado y está tirado en la puerta del templo. No puede caminar. Es decir, no tiene nada, nada de fuerza en sus piernas. Cuarenta años, lisiado completamente. Lo único que miraba era hacia abajo. Extendía su mano hacia arriba y pedía limosna. Pedro y Juan vienen y le dicen, míranos. Simplemente con el hecho de que Pedro y Juan le dijesen, míranos a nosotros. Estaban dignificando a este hombre. Estaban haciendo un contacto visual con el hombre. Estaban diciéndole, tú eres importante. El día de hoy la respuesta tuya, tu clamor va a ser diferente. Dios ha mirado tu clamor. Y hoy te pido que me mires a los ojos. Porque algo estupendo, algo grandioso va a pasar en tu vida. Mírame. El Señor muchas veces nos dice, mírame, mírame. Detente. Yo estoy haciendo algo en tu vida, pero nosotros no tomamos el tiempo de detenernos. Nosotros no tomamos, estoy muy ocupado, Señor. No, 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 no voy a dar tiempo. No, no, no. Este, no, no, no. Tengo que ir a la otra. No, Señor. No, Señor. No, Señor. Y el Señor dice, detente, mírame, porque hay algo que estoy haciendo y hay algo que estoy a punto de hacer en tu vida. El día de hoy debemos hacer eso. Recuerdo la historia bíblica que, ¿se acuerdan que Elías le pidió al Señor para que su discípulo Eliseo mirara más allá de lo que sus ojos pudieran ver? Le dijo, Señor, ayúdalo para que él vea que hay millares de ángeles que están defendiéndonos. Señor, abre sus ojos para que vea el día de hoy nuestra oración como ministerio, mi oración, Señor, personalmente y colectivamente, Señor, abre nuestros ojos para ver lo que tú estás haciendo alrededor nuestro. Bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? El Señor nos dice a través de este relato que ellos se detuvieron y lo miraron a Él y debemos orar al Señor de esa manera. Sin embargo, una segunda cosa, para ver el plan de Dios en nuestra vida, debemos servir a las necesidades de otros, sirviendo a sus necesidades. Fíjense lo que dice el relato, no lo digo yo, dice el relato bíblico, versículo 6 al versículo 10. Dice, pero Pedro le dijo, aquí está, pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. Pedro, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Cuando se dieron cuenta que él era el que estaba mendigando y era cojo, que muchas veces habían visto junto a la puerta hermosa, quedaron totalmente sorprendidos. Ahora, regresemos al relato bíblico. A mí me fascinan las historias y a los latinos nos fascinan las historias. Crecimos con historias. Me fascina esta historia porque yo recuerdo que me la contó la maestra de Escuela Dominical Creciendo. Y yo me imaginé, yo estaba ahí cuando la maestra le ponía al cojo y que le ponía a Pedro y a Juan y que iba entrando y todo eso. Pero ahora la entiendo mucho mejor. El Señor nos está dando a entender una lección para nuestra vida. Nos está dando a entender que en estos momentos, cuando Pedro y Juan se disponen a ministrar a las necesidades, ellos dan algo que ellos tienen. Lo primero que hacen es orar. Diga conmigo, orar. Pedro oró, usó la herramienta espiritual que le traía identidad con el nombre poderoso de Jesucristo. Pedro, entonces, el mendigo está ahí con la mano, le dice, por favor, dame algo, dame dinero para poder subsistir. Pedro le dice, mírame a los ojos. Le dice, no tengo plata ni oro. Y yo me imagino que el mendigo dice, ay, pero entonces, ¿para qué te miro? Yo lo que quiero es dinero. Yo quiero money, necesito comer, necesito el McDonald's o algo. No, necesito dinero. ¿Qué me vas a dar? Lo que te estoy pidiendo, no me lo estás dando. Y él le dice, yo no tengo lo que tú quieres, pero tengo algo que yo tengo adentro mío. De lo que yo tengo, te voy a dar. Te voy a dar del Espíritu Santo de Dios. Ahora, él comienza a orar. Y no ora en cualquier nombre, ora en el nombre de Jesús. Pero bueno, Jesús, usted sabe que el nombre de Jesús es poderosísimo. Jesús es Salvador, Mesías, Redentor. Sin embargo, él dice, Jesús de Nazaret. Siempre me ha llamado la atención porque hace una descripción de Jesús de Nazaret. Recordemos que Jesús nació en Belén. Pero Jesús creció en Nazaret. Nazaret es un lugar que nadie conocía. El lugar que nadie conoce en su país, ese era Nazaret. Nadie quería ir a Nazaret. Nadie que viniese de Nazaret tenía renombre. Nadie que viniese de Nazaret era importante. Cuando la gente decía, naciste en Belén. Oh, Belén, la ciudad de David. Nazaret, uy, no te presto atención. No, 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 no. De hecho, no miento yo, en Juan capítulo 1 hay un diálogo entre Natanael y Felipe. Dos de los apóstoles, ¿verdad? Dos discípulos. Y entonces dice, Nazaret, exclamó Natanael. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y compruebalo tú mismo, le respondió Felipe. Felipe, ¿acaso podrá salir algo bueno de la ciudad de donde tú eres? ¿Acaso podrá salir algo bueno de Park City en español? ¿Acaso podrá salir algo bueno de Dallas, Texas? Dallas es una ciudad global. ¿Acaso podrá salir algo bueno de tu casa donde nadie te conoce? ¿Acaso podrá salir algo bueno de tu historia que nadie conoce, que es llena de sufrimiento, que es llena de abuso, que es llena de un pasado horripilento? ¿Acaso hay algo bueno que saldrá? Jesús se relaciona con todos nosotros porque en la matemática de Jesús el que no es nadie es alguien, el último es primero. En la matemática de Jesús no importa de dónde vengas. Amén. En la matemática de Jesús y del reino no importa de dónde tú vengas. Tú puedes haber tenido el peor pasado como lo vimos ahora. Puedes haber estado en la peor adicción, pero en Jesús somos diferentes. Jesús se puede transformar tu vida. Jesús de Nazaret, me fascina, Jesús de Nazaret. En Nazaret nadie puede salir algo bueno. ¿Podrá salir algo bueno? Es como cuando las personas dicen, ese se volvió en un creyente, se volvió en un discípulo, ese se convirtió, ¿verdad? Ese ahora va a la iglesia y dice, oh, no, no, ese, no, no, a la oveja negra de la familia. Ese nadie lo va a cambiar, nadie, nadie, no, no, no le ha pasado a usted, o quizás a usted la oveja negra que el Señor lo transformó y la gente no le cree. Los primeros son los de su casa. ¿Podrá alguien como usted cambiar? Claro que sí. Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, 40 años de sufrimiento, 40 años de estar lisiado, de no tener movimiento en las piernas, 40 años de ser despreciado, excluido, de ser rechazado, 40 años en ese nombre, no lo que yo tengo es lo que tú tienes, pero lo que yo tengo tú lo debes tener. En el nombre de Jesús de Nazaret, sé sano y levántate. Me fascina ese rechazado. I'm warming up, ¿verdad? Apenas estoy calentándome. Ahora, dice, Hechos capítulo 4, versículo 12, dice, y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nombre de Jesús. Usted puede decir Jesús, 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 pero si usted no tiene conexión con Jesús, nada va a pasar. La diferencia es que Pedro y Juan tenían conexión con Jesús. Pedro y Juan tenían el Espíritu Santo. Pedro y Juan tenían la conexión. Es como usted puede decirle a la licuadora en la mañana, préndase, 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 pero si usted no la conecta, nunca va a aprender. La diferencia es que Pedro y Juan estaban conectados con el poder del Espíritu Santo. Pedro y Juan estaban conectados con Jesús. Y por eso, cuando dicen, en el nombre de Jesús de Nazaret, ellos fueron entonces emisarios de ese poder. No era su poder, era el poder de Jesús de Nazaret. No hay ningún otro nombre en el cielo y en la tierra en el cual podamos ser salvos. Es en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es poderosísimo. Entonces, oremos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos oran en el nombre de Jesús? Jesús, oramos en el nombre de Jesús. Recuerdo que un día estaba haciendo una visita en un hospital en McAllen y ya estaba cansado, estaba saliendo de una familia, estaba llorando porque habían acabado de perder a su mamá. Entonces, estamos todos, estamos de la mano, le entregamos al Señor. Yo voy a darle las nuevas a sus hijos que están en la sala. Oramos, lloramos juntos. Y al salir de ahí, después de dos o tres horas de estar con ellos, voy saliendo y voy llegando al ascensor. Y cuando llego al ascensor, alguien dice, ¿usted es pastor? Y son de esas oportunidades que uno dice, ¿será que le digo que sí o no? Sí. Pero por dentro estaba yo, oh. Estaba cansado, no había comido. Todo físicamente ya estaba agotado emocionalmente. Había conexión con esta familia. Lo menos que quería era seguir orando. Eso nos pasa a veces a los pastores. No me tilde de carnal. Somos seres humanos. Me estaba dolido también. Uno de los miembros de la iglesia había pasado con el Señor joven, sus hijos llorando, haciéndome las preguntas, ¿por qué? Todo eso. Estoy en el ascensor y me dice, es que yo lo escuché orar y quiero que ore por mi tía que está en cuidados intensivos. Dos cubículos después de donde usted estaba, ahí está ella. Y queremos que usted venga y ore por ella. Yo dije, ay, Señor. Bueno, ¿cómo no? Le dije. Y por dentro, Señor, estamos siendo obedientes. No me voy. Llego ahí. El cuadro está muy mal. Estaba conectada ya. Estaba en coma. La familia está llorando. El doctor les acababa de decir que quedaba uno o dos días. La señora no era de ahí. Era de Corpus Christi. Era de dos horas, tres horas del valle de McAllen. Y yo les dije, vamos a orar. Vamos a orar en el nombre de Jesús. ¿Ustedes conocen quién es Jesús? Y muchos de ellos me dijeron, sí. Ok, tomémonos de las manos. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Oramos en el nombre de Jesús. Una oración tan simple, sin estar llena de complejidades ni aquellas oraciones complejas. No, Señor poderoso, que estás en el cielo omnipotente, soberano Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No, nada de eso. Una oración así, tranquila. Señor, tú conoces a esta persona que está aquí. Tú conoces a esta mamá, a sus hijos, a su padre que está aquí. Señor, tú conoces qué está pasando. Yo me uno a la oración de ellos y te pido en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, que tú hagas tu voluntad en este cuerpo. Señor, venimos orando porque tu palabra nos dice que donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, estás tú. Tu Espíritu Santo está aquí. Y te pido, Señor, si es tu voluntad levantar para testimonio a esta mujer, que tú le levantes para testimonio público de que tú eres un Dios poderoso, grande, grande eres. En el nombre de Jesús. Amén. La oración fue tan corta, pero tan de corazón. Ellos estaban ahí, estaban llorando, me dieron un abrazo y yo seguí hacia mi ascensor, me fui para la casa. Pasó un tiempo, pasaron unos dos años y un día estoy saludando a la gente como usualmente lo hago, tratando de saludar a la gente afuera después de terminar el culto y llega una señora y me dice, Pastor, ¿usted se acuerda de mí? Y son de esas respuestas que uno dice, si le digo que no, se va a ofender. Si le digo que sí, estaría mintiendo. Le digo, su cara se me hace familiar. Respuestas de Pastor. Cuando yo le diga así, su cara se me hace familiar, es que no me acuerdo de usted, de corazón. Pero le dije, su cara se me hace familiar, ¿dónde la he visto? Me dice, ¿usted no se acuerda de mí? Le dije, se me hace familiar su cara, pero la verdad, no recuerdo dónde la vi. Me dice, yo fui la mujer que hace dos años, una sobrina mía, lo tomó en el elevador, en el ascensor y usted vino y oró y estábamos tratando quién era este pastor. Un día yo lo vi por el internet, busqué, yo no vivo aquí, vivo en Corpus, busqué la dirección de la iglesia y quería venir a decirle que ese nombre de Jesús tiene poder porque aquí estoy. Aquí estoy. Hermanos, yo me quedé como anonadado. Yo dije, óyeme, y yo ni quería orar por esa señora. Pero ¿sabes? No es nuestro nombre. No eres tú, no soy yo. No tenemos poder. Cuando estamos conectados con el recurso natural o sobrenatural del Espíritu Santo de Dios, si Él quiere, lo va a hacer. Por eso debemos actuar. Pedro tomó al hombre lisiado de la mano. Ahora, Pedro lo toma de la mano. Fíjese, le dice, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Sin embargo, lo toma de la mano. Me llama la atención que Pedro lo toma de la mano porque no debemos dejar caminar a un nuevo creyente solo. Aquí vemos el discipulado. Aquí vemos que este hombre que no había podido caminar, ¿se imagina? Si usted, yo una vez estuve en el hospital, no sé, estuve en cama como un mes y cuando uno se levanta como que las piernas. ¿Se imagina 40 años sin caminar? Este hombre no tenía músculos. Pedro lo levanta, lo toma de la mano y le dice, vamos a caminar. Lo levanta en esos momentos. Necesitamos de una comunidad. Quizás tú dices, yo puedo solo, el Señor me sanó, el Señor lo está haciendo, no puedes solo. Necesitas una comunidad que ore por ti, que esté contigo, que te levante, que te diga, tú puedes en el nombre de Jesús, puedes ser restaurado, tu vida puede ser cambiada, tu matrimonio puede ser restaurado. En el nombre de Jesús, levántate, yo voy a estar contigo. Necesitamos de un Pedro que nos levante, necesitamos de un Pedro y un Juan que esté con nosotros o de una Pedrita y una Juanita que esté con nosotros. Necesitamos de una comunidad que nos diga, sí, puedo orar por ti. Necesitamos de una comunidad que diga, yo puedo porque no es mi poder sino el poder de Dios en mí. Actuemos, iglesia, actuemos con el poder. Él actuó pero también adoró. Fíjese que este hombre comenzó a adorar a Dios. Yo me imagino ese servicio dominical. Usted ve al lisiado afuera por 40 años y si usted es de aquellos que vienen a la iglesia por muchos años, se imagina ver a un mendigo afuera que no puede caminar y después de algunos años que venga al templo y que esté adorando al Señor cantando y saltando y usted dice ¿qué pasó? ¿no era ese el que estaba afuera por la calle por el Northwest Highway? ¿no era ese el que estaba mendigando ahí? ¿cómo va a ser? y quedaron atónitos, anonadados, asombrados, expectantes del poder de Dios. Cuando Dios quiere hacerlo lo hace así. Muchas veces Dios sana progresivamente cuando Él decide hacerlo y a veces toma tiempo pero muchas veces lo hace al instante en esos momentos Él lo hizo al instante y Él adoró a Dios. Tercero, compartiendo a sus necesidades versículo 11 al 16 dice llenos de asombro regresemos al relato dice salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón aquí estaban los chismosos y las chismosas no, no, hermanos comunicativos donde estaba el hombre siendo fuertemente sujetado por Pedro y Juan Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud aquí está el propósito de cualquier milagro es traer la gloria a Dios dice pueblo de Israel dijo ¿qué hay de sorprendente en esto? ¿y por qué nos quedan viendo como si hubiéramos nosotros hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o con nuestra propia rectitud? Pues es el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob el Dios de todos nuestros antepasados quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro fue Jesús quien lo hizo él es el mismo Jesús a quien ustedes rechazaron y entregaron a Pilato a pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad ustedes rechazaron a este santo y justo y en su lugar exigieron que soltasen a un asesino ustedes mataron al autor de la vida pero Dios lo levantó de los muertos y nosotros somos testigos de este hecho por la fe en el nombre de Jesús este hombre fue sanado y ustedes saben que él es antes que este lisiado la fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos ok contexto culto sale la gente está lisiado junto con Pedro y Juan están viendo el milagro cuestionan a los discípulos y Pedro opta por tomar la oportunidad para compartir y confrontarlos y decirle ustedes que mataron a Jesús no mataron la vida ustedes que pretendieron matar el propósito de Dios no acabó el plan del discipulado el movimiento de la iglesia no termina porque el poder de la resurrección el poder de Cristo resucitado ha levantado a este lisiado y ustedes quienes mataron a Jesús ahora pueden verlo con sus propios ojos nadie puede cambiar los propósitos y los planes divinos el propósito de Dios se iba a cumplir Pedro opta por testificar de la necesidad física él comienza testificando cuando la gente salió asombrada al pórtico de Salomón a la entrada del templo donde el recién sanado lisiado estaba sujetándose con Pedro y Juan como quien dice no nos dejes caer no lo dejemos caer porque era lisiado pero después dice que salió y que estaba caminando y hasta saltando esto nos muestra el cuadro perfecto de un hermano en la fe que cae pero necesita a otro que le levante hermanos cuántas veces hemos caído yo he necesitado palabras que me digan pastor levántate hermano levántate hermano no te desanimes sigue adelante con el propósito de Dios hemos pasado un año difícil el 2020 fue difícil el 2021 sigue siendo a veces difícil difícil también muchas complejidades a veces nos desanimamos a veces tenemos ansiedad a veces hemos sufrido a veces hasta de depresión en estos tiempos el suicidio está las estadísticas por los cielos la ruptura familiar dice que hasta un 70% de muchas parejas están quebrando colapsando emocionalmente ¿por qué? porque están frustrados ansiosos y el día de hoy el poder de la resurrección nos dice no temas yo estoy contigo yo te levanto yo te restauro yo sano tu vida yo sano tu corazón yo sano a tu familia yo sano tu accionar y tu vivir el Señor nos quiere sanar simplemente nos tenemos que detener muchas veces testificando de la necesidad espiritual Pedro tomó la oportunidad para testificar a la multitud que estaba allí y compartirles de la verdad del evangelio el milagro no era para que ellos quedasen asombrados no es como nuestros días que a veces dicen uy hubo un milagro y sigo al profeta y sigo a este no, no, no la gloria siempre es para Jesús si la gloria no es para Jesús entonces no está cumpliendo el propósito la gloria es para Jesús dice la escritura que en el siguiente capítulo después de que este testimonio fue pregonado muchos vinieron a los pies del Señor muchos miles vinieron a los pies del Señor siempre es para glorificar el nombre del Señor el plan de Dios para la iglesia es extender el mensaje del reino de Jesús hasta los confines de la tierra recordemos en nuestra serie de sermones bendecir la palabra bendecir se acuerda este acróstico que usamos bondad al prójimo debemos ser bondadosos debemos escuchar las necesidades debemos nutrir comer con otros debemos tener una disposición a servir debemos entender a las personas que son diferentes a nosotros debemos compartir el evangelio debemos iniciar en oración y debemos relacionarnos con otros el día de ayer tuvimos un entrenamiento de evangelismo conversacional algunos de ustedes pertenecieron a ese y los que no vamos a tener otras oportunidades salimos a los apartamentos de Vickery estuvimos ahí en esos apartamentos y en una hora y fracción compartimos el evangelio algunos nos rechazaron otros abrieron la puerta otros dijeron si a Jesús la miez es mucha y los obreros siguen siendo pocos usted dice pero quien nos va a escuchar las personas están ocupadas claro que si muchos pero a quien a quien irán si nadie les predica el día de hoy tú y yo somos testimonio del poder de Dios ahí donde tú estás no tienes que ir simplemente a Vickery ahí donde estás con el testimonio que tienes Dios te puede usar vamos a aplicarlo en esta semana queridos y queridas oremos con poder por otras personas podemos decirle a las personas puedo orar por ti can I pray for you podemos comenzar con eso cuántos vamos a orar por alguien recordemos que la semana pasada dimos unos separadores para escribir a cinco personas cuántos tienen el separador por ahí todavía oremos por lo menos por cinco personas que están alrededor nuestro pero que están lejos de Dios oremos por ellas oremos para que Dios se manifieste en sus vidas no nos intimidemos por orar por otras personas cuando alguien nos diga puedes orar por mí tú puedes decir sí tú puedes decir sí estaba en un viaje misionero en África con niños abandonados y en un orfanato eso fue en el 2011 antes de terminar nosotros oramos siempre salimos y hicimos una cosa pero hubo un niño en particular que antes de salir me dice can I pray for you puedo orar por ti y se me hizo me conmovió el corazón y le dije claro que sí me incliné el niño me puso sus manitos aquí y la otra manito aquí y oró por mí hermanos todavía recuerdo sus palabras hizo una oración tan simple pero a su vez tan profunda dijo Lord Jesus I don't know this pastor but he came all the way from Texas I pray for him for his family in the name of Jesus amen Señor no conozco a este pastor vino desde Texas oro por él y por su familia en el nombre de Jesús amen me levanté en la noche tomé el teléfono y le dije a mi esposa si agarro un avión ahora ya fui ministrado a veces necesitamos una oración simple pero profunda segundo no ignoremos las necesidades de otros hay necesidad alrededor nuestro hay muchas necesidades yo sé que tú tienes necesidad yo tengo necesidad todos tenemos necesidades pero siempre podemos ministrar a otras personas miremos más allá de lo superficial hay personas que tienen a veces una cara verdad a veces de amargura a veces lo que se ve no es lo que hay en el corazón conozcamos a las personas miremos más allá de lo superficial Dios no miraba al lisiado Dios miraba el corazón del lisiado él miraba el corazón y él mira nuestro corazón amén él miraba el potencial de los millares de gentes que iban a venir alrededor de alrededor para mirar ese testimonio y los millares de gentes que iban a escuchar de este testimonio y las multitudes de personas que serían testigos del poder de Dios y yo creo que el día de hoy Dios puede hacer eso en nuestra vida también compartamos la esperanza que tenemos en Cristo tenemos una esperanza en Cristo Jesús tu vida está llena de problemas probablemente sí tienes problemas en tu matrimonio con tus hijos probablemente sí tienes problemas financieros quizás sí tienes sueños que no se han cumplido o planes que han sido troncados quizás sí pero yo te voy a decir el día de hoy como lo dijo Pedro y Juan en el nombre de Jesús levántate levántate ponte sobre tus pies en esta tarde yo no sé cuántos de los que estamos aquí creemos en el poder de Jesús resucitado yo creo en ese poder usted cree en ese poder sabe Jesús está aquí y ese lisiado que estuvo 40 años jovencito ya como le voy pegando casi jovencito 40 años en la mitad de su vida en la mitad de su vida el Señor lo tocó no importa la edad que tengas tu procedencia Jesús de Nazaret podrá salir algo bueno de Nazaret que las personas digan podrá salir algo bueno de ahí de donde tú eres no sé de dónde no voy a decir nombres porque va a decir el pastor dijo el mío de ahí donde tú seas yo soy de una ciudad que se llama Ibagué, Colombia algunos lo conocen otros no podrá salir algo bueno de la novena etapa del barrio Jordán donde yo crecí no sé podrá salir algo bueno de ahí no sé pero lo que yo sí sé es que Dios puede obrar en nuestros corazones rotos podrá salir algo bueno de tu historia difícil ahora no quiero minimizar ninguna historia porque todas las historias son complicadas y Dios las conoce He knows your story y Él quiere ministrar tu historia así como el lisiado estuvo 40 años sin que nadie lo mirase a los ojos y que le llamase por su nombre mírame el día de hoy el Señor te dice mírame yo te levanto tienes 40 años 50 años 50 60 70 años caminando o sin poder caminar yo te levanto el día de hoy yo voy a hacer una invitación el día de hoy a todos los presentes y a todos los que nos miran en línea porque si tú no has caminado con Jesús hoy es día que puedes caminar con Él Él quiere ministrar tu vida amén si tú no has conocido a Cristo como Señor y Salvador hoy es día de salvación le puedes decir Señor Jesús reconozco mi necesidad de ti reconozco que te he fallado te pido Señor que que vengas a mi corazón y te pido oh Dios que laves mis heridas que quites mi pasado de la manera que yo lo veo y que transformes mi vivir te pido Señor que tu Espíritu Santo llegue a mi corazón y te pido oh Dios que desde hoy tú puedas ser mi Señor y mi Salvador lo pido en fe en el nombre de Cristo Jesús Amén si has hecho esa decisión por primera vez déjanoslo saber no te vayas si estás ahí en la pantalla déjanoslo saber por internet di he hecho esta decisión queremos orar por ti pero probablemente hay alguna decisión el día de hoy que quieras hacer porque hay lisiados emocionales y espirituales aquí hoy yo muchas veces he sido lisiado emocionalmente pero el Señor me ha sanado y no quiero que te vayas de aquí con un sermón más quiero que te vayas de aquí con el poder de Jesús resucitado restaurado o restaurada mientras cantamos este cántico de oración tú puedes venir y le dices Señor aquí estoy delante de ti aquí estoy Señor ven al Señor y le dices Señor aquí estoy venme aquí Señor si quieres pasar alguien puede orar por ti aquí al frente dile Señor aquí estoy yo iré Señor ven Señor ven Jesús ven a mi vida esto es tú llevaré tu gloria dile al Señor ven a Jesús ven a Jesús Él está aquí el poder de Cristo está aquí Jesús quiere ministrar tu vida dile Señor aquí estoy sana mi corazón sana mi mente sana mi vivir fortalece mi vida Señor dame sabiduría necesito de ti que dispuesto estoy llevaré tu gloria llevaré tu gloria a las naciones Señor aquí estamos delante de ti tú conoces cada historia de las que está aquí al frente Señor y los que están ahí sentados o los que están de pie o los que están en línea Señor tú conoces nuestro corazón a veces venimos lisiados emocionalmente a veces sentimos que no podemos hacer las cosas porque venimos de una procedencia diferente de un lugar de un país de una condición socioeconómica sociocultural diferente pero el día de hoy Señor tú nos muestras que el movimiento del Espíritu Santo trasciende cualquier cultura trasciende cualquier pensamiento cualquier situación cualquier atadura del pasado tu Espíritu Santo viene a dar vida Señor y en esta oportunidad yo te pido Espíritu Santo que tú toques las vidas de cada persona que está aquí que tú toques a esta iglesia Señor que tú renueves las fuerzas al que está cansado que tú des perspectiva al que no tiene una dirección Señor fija Señor que tú renueves el Espíritu el fuego del Espíritu Santo en aquel que está desanimado en aquel que está angustiado en el nombre de Jesús Señor que tú rompas con cualquier atadura Señor cualquier situación que venga a afectar a matar hurtar o destruir en el nombre de Jesús yo te pido Señor que tú traigas vida y vida en abundancia yo te pido Señor por aquellos que el día de hoy están expectantes de quizá un milagro quizá un toque de ti Señor un toque de tu Espíritu Santo te pido Señor que al salir de aquí salgamos transformados por medio de tu poder y te pido Señor que el poder de Cristo resucitado esté ministrando a cada persona que está aquí oh Señor te damos gracias dele gracias al Señor Señor te damos gracias por lo que tú estás haciendo en mi vida te doy gracias Señor porque a veces espero el milagro incorrecto el milagro para mí pero quiero Señor que tú hagas el milagro en tu voluntad para testimonio para que otros vean que eres un Dios poderoso soberano que eres un Dios que transforma Señor te pido por aquel que está enfermo físicamente por aquel que está enfermo emocionalmente por aquel Señor que no tiene vida espiritual en el nombre de Jesús de Nazaret el día de hoy en ese nombre que es sobre todo nombre nosotros confesamos una palabra de libertad una palabra de poder una palabra de salud una palabra de prosperidad en todo aspecto Señor de integridad física emocional y espiritual y en el nombre de Jesús te damos gracias por todo lo que estás haciendo pero te damos gracias por todo lo que harás dele un aplauso fuerte al Señor gracias Señor por tu presencia dile Señor envíame a mí estoy dispuesto Señor envíame Señor envíanos a nosotros Señor que el día de hoy podamos entender que tu gloria resplandece nuestras vidas para que otros conozcan de ti ayúdanos Señor a ministrar a otros con tu palabra ayúdanos Señor a ser de testimonio público de la fe que profesamos y te damos gracias por todo lo que haces en el nombre de Jesús amén y amén